Haz que tus acciones inspiren a soñar como tú, a aprender más, a hacer más por los demás. Sé un inspirador del mundo. Prepárate para lograrlo. Ingeniero biomédico, diseñador, estadístico, administrador de empresas, chef. Todo lo que sueñas puedes lograrlo. Tú tienes el poder de inspirar a otros. Universidad, EXI, Bogotá, Medellín, Colombia. Tú tienes el poder de inspirar.